Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien. Hoy día vamos a hacer una clase de cómo estudiar la canción El himno a la alegría en la flauta. Vamos a hacerlo en dos partes porque lo que me interesa es que ustedes primero aprendan la primera frase, las primeras dos frases y después la otra parte que a veces se complica un poquito. Vamos a comenzar. Las primeras dos frases que vamos a estudiar son estas dos. Para eso además vamos a dividirlo en compases. Vamos a estudiar primero el compás 1 y 2. Las notas de ese compás son mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Eso lo vamos a estudiar. Primero lo vamos a hacer solamente con los dedos. Ya, preparo la nota mi, acomodo bien que los deditos estén cerrando bien los hoyitos y nombro las notas. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Y lo toco nuevamente, lo hago nuevamente. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Y una vez más para que quede bien firme. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Ahora estamos en condiciones de tocarlo. Recuerda que cuando tocamos, la idea es ir articulando con la lengua, haciendo... ¿Ya? Vamos. Si no sale bien el sonido la primera vez, ahora te va a salir mejor. Y lo hacemos una última vez para que quede completamente perfecto. Ahora agregamos al estudio el tercer y cuarto compás, en el cual las notas son... Do, do, re, mi, mi, re, re. Practicamos primero solo las notas. Sobre todo porque el do, de primero cuesta acomodar bien los dedos. Do, do, re, mi, mi, re, re. Otra vez. Do, do, re, mi, mi, re, re. Y una vez más. Do, do, re, mi, mi, re, re. Ahora lo tocamos. Recuerda que el aire tiene que llegar hasta abajo para que suene bien. Lo tocamos otra vez. Y una vez más para estar seguros que suena bien. Y ahora estamos en condiciones de tocar las cuatro compases. Desde el mi. Tres, y... Y lo hacemos una vez más. Y una vez más. Ahora continuamos en el estudio de la segunda frase. Pero ojo, porque estos compases de acá, si tú te fijas, son exactamente iguales. El primero, el segundo, el quinto y el sexto son lo mismo. Entonces eso, como ya lo estudiamos, lo vamos a saltar. Y nos vamos a ir al séptimo y octavo. Y eso dice. Do, do, re, mi, re, do, do. Practicamos primero solamente las notas. Do, do, re, mi, re, do, do. Otra vez. Do, do, re, mi, re, do, do. Y una vez más. Do, do, re, mi, re, do, do. Y ahora lo tocamos. Si de primero no te suena bien, bien clarito, el do, no te preocupes. Lo importante es que lo practiques igual. ¿Ya? A medida que más lo practiques, mejor te va a sonar el do. Lo hacemos nuevamente. Tres, y... Y otra vez más. Respiro, y... Y como les mostré recién, aquí estas dos son igual que las de arriba. Entonces vamos a tocar. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, do. Lo tocamos. Empezamos en el mi. I. Lo tocamos nuevamente para estar seguros que nos suena bien. Y una última vez para que esté, pero, completamente aprendido. I. 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 Ahora estamos en condiciones de hacer las dos frases. ¿Ya? Fíjate entonces que la melodía es exactamente la misma. La única diferencia es que aquí tiene un final y aquí tiene otro final. Esos dos va a ser lo que vamos a tocar ahora. Y respiramos y tocamos. Empezamos en el mi. Tres, y... Twins. Centro. Respiro. Respiro. Tres, y... 歲, tissues. Tres, y... 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 que tú te aprendas fiel la canción, pero además para que te acostumbres a respirar cada dos compases, no entre medio, sino te vas a ahogar, ¿ya? Prácticalo mucho. Una vez que ya tengas listos estos dos sistemas, entonces recién ve la siguiente parte. Me interesa que esta parte esté perfectamente aprendida antes de que pase a lo siguiente, ¿ya? Paciencia y mucha práctica. Un besito. Cualquier cosa me mandes un mensaje o un correo. ¡Chao!